Y pues ya lo están viendo, él es el señor Gustavo Toledo, de los hermanos Toledo, dinastía de Tuzantla. Un gusto que nos esté acompañando, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Quique, buenas tardes a todos en tu auditorio. Bueno, primeramente cuando yo escucho la palabra Tuzantla, pues luego a mi mente viene que es mi pueblo. Mi pueblo donde yo llegué aquí desde muy niño. Mis padres son originarios de este bonito pueblo, pero mi padre era un trabajador. De hecho sigue siendo, pero ya está un poco cansadito, ya casi no trabaja, estamos en la casa, mantiene por eso ranchito. Nosotros venimos de un rancho, mi papá se dedicaba a trabajar para hacendados aquí de tierra. Entonces yo cuando escucho la palabra Tuzantla, yo luego pienso, es mi pueblo, es mi gente, son mis hijos, son mis amigos. Fíjate que nos dice que Tuzantla viene desde la época de la independencia de México. Yo no sabía que fuera tan antiguo el pueblo, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de 1810, pequeñas personas aquí que vivían aquí en el pueblo, el cura Sisto Verdusco ya celebraba misa aquí. Tampoco sabía que Tuzantla era, se puede decir que también cuna de la constitución mexicana. El cura Sisto Verdusco de aquí se van a la hacienda Tirepetío, que está aquí pegado a Tuzantla, pegado al río. Ya llevaban ellos datos de la constitución mexicana. En ese tiempo se van a Noburecho, hasta Noburecho, ahí es la tierra de los mangos, aquella región bonita de Aero de Rosales a Paquito. Y posteriormente de allá ya se llegan a Patzingán y ahora la fama la tiene Patzingán, que Patzingán es la cuna de la constitución. Que en aquel entonces también comentaba que no era Tuzantla como tal, pero ya estaba la población. Estamos hablando de esa época de la lucha mexicana. Qué bonito que nuestro pueblo, mucha gente no lo sabe, pero nuestro pueblo participó ya activamente con un líder que era Don Sisto Verdusco. Hay muchas cosas, ponte en la gastronomía, vamos al tema de la gastronomía, ¿no? A mí me encanta porque la comida es muy sabrosa aquí en nuestro municipio, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo, yo a mí me encanta el pescado del río, la mojarra dorada, la mojarra preparada con su chilito ahí bien sabroso, un tequilita, algún whisky por ahí. Es lo que yo extraño es cuando yo ando en Estados Unidos, se da las huilotas. Las huilotas, a la gente aquí le gusta mucho salir a las huilotas, a matar huilotas por allá, las tortolitas que le llaman, con su chilita, con su chilito verde preparadas, o como las hace tu abuelita allá con sus chiladitas. Yo no hasta las conozco en enchiladas. No, la verdad, una riqueza de gastronómica que tenemos aquí en la región. El aporreado, no sé si ven, quizás vengan de Huetamo, pero también aquí lo preparan muy rico, muy rico. La iguana, la iguana preparada. También, el caldo. Sí, ya sea el caldito de iguana o en escabeche, en barbacoa, bueno. Y la verdad, es una chulada la que tenemos aquí en nuestra región, la gastronomía. Vamos a las tradiciones festivas, si quieres. Festivas, claro que sí. Yo me gusta mucho la fiesta porque vengo de... Aquí no le gusta la fiesta. Sí, Tuzantla. Exactamente. Se ha caracterizado últimamente por ser un pueblo muy alegre, un pueblo bullanguero, que le llaman. Un pueblo que se la pasa siempre contento, tiene sus fiestas. Vamos a hablar el 4 de octubre, la fiesta patronal de nuestro pueblo. El grupo cabildo de mi hermano Raúl García, ella tiene por encomienda, ellos, cada año, ellos animarán esta fiesta del 4 de octubre. Este grupo musical para este día, el día 12 de diciembre, lo tenemos nosotros, la dinastía de Tuzantla. También, exactamente. Festigamos la Virgen de Guadalupe, igual que toda la nación y más allá de México.